Noticias Paralelas, un podcast de la Agencia EFE. Hoy viajamos, a través de los oídos claro, hasta Colombia. Allí hay un famoso restaurante, uno de los más antiguos de Bogotá, en el que, dice, nacen las mejores empanadas de la capital colombiana. Si escuchas, te lo cuento. Las Margaritas, como se llama el comedor familiar del que te hablamos, tiene 120 años de historia. ¿Y qué ocurre con él? Que sus propietarios han tenido que buscar un comprador que continúe el legado familiar y la receta tradicional de las famosísimas empanadas bogotanas. Te contamos su historia. Las mujeres de la familia abrieron el local en 1902, en una zona rústica llamada El Chapinero. Por eso, el lugar también es conocido como El Botín del Chapinero, en honor nada más y nada menos que al restaurante más antiguo del mundo, El Botín Madrileño. Y ya son cinco las generaciones que han preparado los tradicionales platos bogotanos desde allí. Las primeras empanadas las ofrecieron en la iglesia de Lourdes, que estaba terminando en construcción, estaba en obra negra, pero ya se decía misa allá. Y la gente venía a misa a Lourdes, porque era un sitio también de peregrinación. Y entonces la gente llegaba a Bogotá y decía, oiga, Las Ángeles, ¿se acuerda de esas que nos hacían los banquetes? Pues pusieron un negocio de empanadas en Chapinero. ¡Qué cosa tan deliciosa! Tenemos que ir el próximo domingo, ¿verdad? Y así de domingo en domingo, la gente allá comulgaba con lo divino y aquí venían a comulgar con lo terreno. Quien cuenta los inicios del negocio es uno de sus herederos, Julio Ríos, el actual propietario que ve amenazado el legado familiar porque su hijo único vive en Alemania y se dedica a otra profesión. Y cree que el restaurante puede permanecer abierto mientras haya un cliente asequible y que quiera seguir con la tradición. Y es que en todos estos años Las Margaritas ha atravesado diversas crisis, desde los 15 días de desabastecimiento por el Bogotazo, un movimiento popular de protestas ocurrido en 1948, hasta la pandemia del COVID que les obligó a cerrar el negocio ocho meses. A pesar de todo, siguen en pie, siendo la original receta de las empanadas de Margarita, la fundadora del restaurante y tatarabuela del actual dueño. Ella las hacía con el pilón de madera, un instrumento indígena en desuso utilizado para que el maíz triturado tenga el aroma de la madera. Así es como consiguieron los primeros empanadictos que visitaban el lugar en busca de su ración diaria. Además, se abastecían de los productos de su propia huerta y finca con sus gallinas, vacas y cerdos. Todo prácticamente se hacía acá. El cerdo lo mataban y le sacaban del cuero de todo y se vendía todo acá. Y aquí sacaban todo. Y entonces la gente era la locura porque eran estufas de carbón y todo, y en esas estufas de carbón salía todo delicioso. No, era una locura. Todo se vendía. La gente hacía cola para entrar acá. Una locura y tradición que se conserva, según el propietario, porque aunque ya no muelen el maíz en el antiguo pailón, continúan haciendo todo el proceso ellos mismos, desde el molido del grano hasta la masa y la harina, con un coste superior al del mercado y con trabajo duro, recalca. Así es como han logrado conservar su autenticidad y el valor de los tradicionales platos colombianos, como el ajiaco, el cuchuco, la sobrebarriga, la lengua y, claro está, las empanadas. Si no los conoces y te has quedado con las ganas de probarlos, ahí te dejamos el interés. Mientras tanto, no olvides suscribirte. ¡Gracias!